Con gran alegría y motivación, un grupo de usuarias y usuarios de los distintos programas de FOSIS participaron en la muestra de emprendimiento realizada en Portomont, la cual reflejó cómo esta institución contribuye a la reactivación económica de la región mediante el testimonio y trabajo de sus propios emprendedores. Si nosotros hacemos una intervención integral, sin olvidar que el ingreso es lo más importante, es uno de los temas más importantes, tenemos, insisto, la convicción profunda que vamos a sacar a la gente de la pobreza. Aquí estamos hablando de la intervención integral, porque si a ellas les va bien, ellas van a dar un pasito en esta cadena socioproductiva y van a saltar a CERCOTEC, que ahí tiene un poquito más de recursos que el FOSIS y los puede financiar con un proyecto que también les puede permitir a la gente de verdad ir avanzando y también dar empleo. Entre los expositores se encontraban usuarios del menos cinco programas quienes mediante sus creaciones y productos inundaron de colorido la muestra preparada para sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todas las naciones, en particular en los países en desarrollo. El 38% de los emprendedores son mujeres y justamente en esta feria vemos esta gran cantidad de mujeres que efectivamente están desarrollando un primer emprendimiento que es muy importante, un trabajo que está desarrollando de manera muy relevante, FOSI en la región de los lagos y por eso que estamos aquí, estamos viendo cómo estos emprendedores en el futuro van a formar parte de los emprendedores también y vamos a formalizarlos y vamos a estar en los capitales semillas y abejas sucesivamente en la medida que tienen esta masa crítica, ¿no es cierto?, que aparece desde FOSIS, desde la erradicación de la pobreza hasta el desarrollo de estas personas que generan empleo. Apoyar la red social y crear alianzas públicas virtuosas son parte de las fórmulas que han implementado para dar pasos concretos hacia una sociedad más equitativa, dicen las autoridades. Entre los productos que estuvieron presentes durante esta muestra se encontraron tejidos, joyas, flores, disfraces, artesanías y talabartería.